¡Suscríbete! Me ha costado lo suyo hacerme con la medalla Aunque claro, los Pokémon de tipo bicho no superan ningún reto para mí ¡Ah! ¿Tú te enfrentaste a tipo bicho? ¡Felicidades! A este paso voy a ganar a todos los líderes del gimnasio de Tesselia Y una vez que lo haya ganado a todos Me dirigiré a la liga Pokémon Y ganaré al mismísimo campeón Pokémon Y así todo el mundo me reconocerá como el entrenador más fuerte de todos Me he dado cuenta de que ese es mi objetivo en la vida Ok, Cheren Adiós, Cheren ¿Tú estabas luchando contra el equipo Plasma en el bosque? Tu nombre era Takumo, ¿verdad? ¿Por qué solo quieres probar suerte en el gimnasio? Vaya, ahí podrías ¿Podrías esperar un momento? Es que han llamado y resulta que el equipo Plasma está haciendo de las suyas una vez más También deberías venir, ven al muelle principal ¡Puta madre! Yo solo que... Bueno, chicos, se cancela No vamos a retar al... ¡Fuck! ¿El muelle principal cuál es? Este no es Al líder ahorita Espero que esto no tome mucho tiempo, la verdad Este tiene pinta de ser muelle principal No, no lo es Vaya, el muelle principal literalmente era el primero que te topas ¡Guau! Aquí está, mira, es Belle ¿Y quién es esa? No lo sé Por aquí, por aquí Ah, el barco negro Sabía que era sospechoso El equipo Plasma se ha llevado el Pokémon de esta chica ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Mi pequeño Muna... Ah, espera, se lo robaron a ella Mi pequeño Muna Secuestrado por esos bandidos Salí corriendo detrás del ladrón cuando lo oí gritar Pero como esta ciudad es tan grande y está repleta de gente Lo perdí de vista Iris, hiciste todo lo que estaba en tus manos Pero no me... Pero no fue suficiente No me puedo creer que haya gente capaz de secuestrar los Pokémon de otros Me parecen valiosísimos los hijos que unen a la gente y a los Pokémon para ver cómo se complementan y ayudan mutuamente ¡Eso no tiene precio! Iris Ah, Iris, qué bonito Sí, no es momento para tus... Momento hippie Estoy de acuerdo Pero debemos concentrarnos, ¿Takubo? Pues eso nos toca buscar el Pokémon robado aquí en ciudad Esta Aunque va a ser como buscar una aguja en un pajar O tal vez no, ellos vienen hacia nosotros ¿Se puede saber por qué hay un líder de gimnasio con lo que bien que iba todo? Jo, piernas, ¿para qué los quiero? ¡Fuga! ¿Te como allá? Allá, allá voy Iris, tú cuida a esta pequeña Iris Algo me dice que por este evento la hicieron protagonista en el anime Vale, yo me quedo aquí Protegiendo a Bel Así te puedes asegurar sin problemas de los malos A ver, Bel Perdóname, Muna Aún siendo entrenador Pokémon he sido incapaz de protegerte Yo me quedo cuidando a Bel Bueno ¿Y dónde están esos pibes? La neta no lo sé Supongo que en el edificio que estaba sospechosamente vacío Saben, ahorita me gusta mucho el equipo que tengo La veo muy difícil que haga cambios A menos que me salga algo Agua, dragón, por ejemplo O agua, fuego Tal vez no No quiera cambiar Ah, hola tú Es por aquí Justo donde el Gibrasio Vaya, es el escondite más pendejo del mundo O sea Los malos se esconden frente al líder del Gibrasio El Picardo Sabía que ese edificio iba a ser importante Calle Geple Es aquí No hay duda No hay nadie Aquí dentro no están ni los siete sabios Ni tu compañero Echamos un combate si no me crees Bueno Demonios dijo que sí Nomás me te nunca aceptan Ok, dos contra el líder Y uno contra mí Porque me subestima Perfecto Tiene dos Pokémon Uh Aerodáctil Ok Goku Goku le gana a todos Es roca, ¿no? Ultra puño Aunque bueno Es roca volador Fácil si me gana Rugido Bueno Me ahorraste el cambiarlo Crocodile Bien hecho, Cracky-chan Ahora Buena basa, supongo Garra rápida Oh no Ok, aquí viene la estrategia Voy a usar Voy a usar Furia Para que Agilidad Para aumentar el ataque De Cracky-chan Y luego con autoestima Aumentamos su ataque Todavía más Ay, no mames Furia es una mierda Pero, ok La furia está aumentando Vaya, creo que Furia es un ataque Que no es muy útil La entremaza del avance En la historia Cubone Podría cambiar Pero dejemos a Cracky-chan Creo que casi nunca pelea A ver, Furia Tiene Alguna mierda Poco energía Un mordisco A ver si lo hacemos Retroceder Si, definitivamente Furia es un ataque Que ya no es necesario Tener Ni tanto para Cracky-chan Ni para nuestro Bully de Bullies Que si La gente me ha dicho Que acaso es una Doom referencia Así Cuando lo puse No estaba planeado Mi intención Era hacer que sea Toro E De los cuadritos mágicos Pero la cosa Fue evolucionando Que mal Que mal No Perdimos Ah, el equipo plasma Se debe haber sido otra vez Estoy tratando de usar El video emisor Pero ni eso Aquí dentro Están los de equipo plasma Hay que entrar también Joder Si, esta vez Yo también lucharé Bel, tú también ¿Verdad? ¿Yo? Pero Takuma También tiene que venir Ok Voy a guardar No voy a decir Que explote Últimamente El juego está explotando Más de lo normal En esta ciudad Por más que investigue No logro hacer Que el juego Deje de explotar Ah, parece que No voy a pelear Contra nada Vaya, vaya Pero si se lide Es de gimnasio Campus Así que el equipo plasma Se ha dedicado A robarle Cosas A la gente ¿No quieres decir Pokémon? Vaya Pensaba que Escondernos cerca Del gimnasio Iba a resultar gracioso Pero Nos han descubierto Antes de lo que imaginaba Cierto Pero no importa Pues ya contamos Con una magnífica guardia ¿No crees? Ahora Decidme Ahora díganme ¿Conocen la leyenda Que formó Tecelia? Pues sí Yo la conozco Se trata de una leyenda Sobre Pokémon Dragón Blanco ¿Verdad? Eso es En una tierra convulsionada Por constantes guerras Entre naciones Un héroe Emprendió su propia cruzada Con el propósito De restaurar la paz El Pokémon Dragón Blanco Se apareció ante él Y se ofreció ayudarlo Su poder implacable Y su sabiduría Juntos lograron unir Los corazones De las De las gentes Así como se Así es como se originó La región de Tecelia Y ahora Nos disponemos A revivir a ese héroe Y su Pokémon Aquí en Tecelia Para cautivar Los corazones de la gente Y así Cuando su voluntad sea mía Quiero decir Cuando su ayuda Podemos Con su ayuda Podemos construir Un mundo que yo digo Que el equipo Plasma Tanto desea Eso fue bastante estúpido Este monólogo Lo hizo ver como un pendejo O sea De jajaja Yo soy el malo Recuerda Yo soy el malo Hay muchísima gente En Ciudad Porcelana O sea Yo estoy usando Todo esto Para mi beneficio Jaja Eso es lo que Nunca había notado Que esta madre Estaba así de Así de Oh sí Hablaba de él Pero él Teniendo poder Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Que yendo a hablar En plural Hay muchísima gente En la Ciudad Porcelana Y cada uno piensa Y vive a su manera Si te soy sincero No entiendo Ni una palabra De lo que estás diciendo Pero aún así Tenemos muchas cosas En común Por ejemplo Creemos mucho A los Pokémon Incluso la primera vez Que nos vimos Somos capaces De entendernos A través de los Pokémon Al combatir O a intercambiarlos ¿Recuerdas tu discurso En el pueblo Terracota? Muchas gracias Por haberme hecho Ver como Él estaba ahí Debemos tratar A los Pokémon Desde entonces Me juré a mí mismo Que íbamos a tomar Los Pokémon Más en serio Lo que Lo que intentas No es fortalecer Los vínculos Entre Pokémon Y humanos ¿No? Vaya Tienes más Tienes más Sensatez De lo que aparentas Yo valoro muchísimo La sabiduría Y lo demás Por esa razón Y por servicio A nuestro señor Nos hemos reunido En el grupo De hombres De extrema sabiduría Venidos De los cuatro Puntos cardinales Nos llaman Los siete sabios Bien Es hora de que Nos retiremos Gracias por hacernos Saber tu opinión Tú Devuélvele el Pokémon A esa chica Muna Corre Gracias Me viene de nuevo Pequeño Muna Pero chica Que estos Que estos Tipejos Son unos malvados Que secuestran A los Pokémon Ah si cierto Ah perdón Es que me ha hecho Mucha ilusión Volver a ver a Muna Pero que amistad Tan hermosa Entre humano Y Pokémon Sin embargo Para poder liberar A los Pokémon Con el yugo Impuesto Por estos humanos Debemos Resurgir Una vez más La leyenda De Tecelia Y conquistar Los corazones De la gente Adiós Pum Bomba de humo Desaparecieron ¿Se puede saber Que ¿Por qué Los dejaste ir? Bueno pues ¿Qué habría sido De los Pokémon robados Si hubiese pasado algo? No pasa nada Iris Está bien Lo importante Es que estamos Todos bien Y que por fin Tengo mi querido Pokémon Ah pues si Supongo ¿Y ahora qué es Lo que van a hacer? Bueno La verdad es que Yo quería visitar Muchos sitios De ciudad porcelana No te preocupes Por eso Yo te Seré tu guardaespaldas Ah bla 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 Sí sí Váyanse al demonio Quiero mi combate Pokémon Vaya Rimoya Gracias Ya pasaron 10 minutos Nos vemos Bra ¿Está como ¿Te gustaría el gimnasio? Quería A ver aquí ¿Qué mierda es? Bola humo Esto no sirve Una mierda A ver Como el video Ya quedó Bastante Larquito Vamos al edificio Ese Donde podíamos Entre Enfrentar Pokémon Algo así Y al siguiente Capítulo Hacemos el gimnasio Ni modo Era Ese edificio De acá Vamos a ver Un poco de esto Porque si Creo que el gimnasio Me va a tomar un ratito Mínimo más de 10 minutos A ver Era este Piso 46 Ok Supongo que todos estos Son entrenadores Voy a ponerme a Sleepy De inicio Pero no están peleando conmigo Estás visitando ¿Estás visitando la compañía? ¿O acaso has venido a entrenar A tu equipo Pokémon? Velosval Ah No voy a pelear Turnoval Ok Sí, sí, sí Ya sé cómo funciona Pero gracias Ok Esta sí Es una entrenadora Ok A pelear contra los Oficinistas Oficinistas Guau Qué bonitos diseños Oficinista Paula Y su Gardevoir Patea de Pokémon Tipos psíquicos Rastreo Insomnio De Gardevoir No me acuerdo Qué rayos hace Ese movimiento Pero Y tenemos Oh no Deseo Eso cura A su Pokémon Bueno Entonces Gas venenoso No le voy a poder Hacer la gran cosa Podían ver a Cracky Ya que Cracky Se la echa Doble equipo Rayos Este combate Va a tardar Evasión aumentado Y ya El efecto de deseo Se curó otra vez Vamos a seguir Con Sleepy Porque siento que También es un Pokémon Que casi no uso Golpe crítico Fuá Y no fue muy eficaz Listo Si Se había quedado Uno de vida Pero Sleepy Ya subió a nivel 20 Así que Está bien Está bien Casi sube de nivel Le picardo Bueno Vamos al siguiente combate Pero antes Voy a aguantar No se vaya a trabar Esa mierda Y tener que enfrentar Eso de nuevo Vaya estrategia Molesta Deseo Y aumentarse La evasión A lo wey Eso es muy castroso Oficinista Ah no Empresario Romulo Vaya el hombre Y su Cosa esa Purny Es planta Sleepy puede seguir otro rato Confusión Creo que es planta puro Y se confundió Epicard Bueno muere Placaje oro Papam Esto fue fácil Solo tiene un Pokémon En parte esto Está sirviendo Como entrenamiento Porque Uh Meditación ¿Qué hace meditación? Como su nombre indica Para potenciar Su ataque Podría quitar hipnosis Ya que me interesa Más el gas venenoso Sii 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 No lo sé No lo voy a quitar Con seguro movimientos antiguos Si No aprender meditación Eso de andar boosteándome No es muy útil En un random block Una pokebola Demonios Al menos Estos entrenadores Tienen muy poquitos Pokémon No tienen tantos Oficinista Martina Y su Caterpie Ok Bueno Este truena De un síntico Ok No sé Puede que lo aguante Normalmente Cuando estén De nivel alto Si me hacen dudar Bueno Fue crítico Eso Si lo mataba Si o si Siguiente Pokémon Es un Galvántula Pues si Vemos a Crackichana Si nos pasamos Lo eléctrico Por los huevos Pero no sé Que tan fuertes Sean los ataques El bicho siniestro ¿El bicho le gana Al siniestro? No me acuerdo Sé que el bicho Le gana al psíquico Ya no puedo usar vallas Buenos días Mandy Pum 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 Picadura Oh Es super efectivo Ok Entonces el siniestro Es débil al bicho Eso no tenía ni idea Goku No si La verdad No tenía ni idea De eso Como casi No tengo El Pokémon siniestro Solo sé que son Débil a la lucha Y al hada Pero no sabía que Aquí no existe nada Si La rueda de fuego Con eso basta Yo vi Embargo Eso roba Roba Intep No Impide que el objeto Use Lleve Use su objeto Eh no No me gusta Conserva mis pensantibus No aprendí a embargo Y bueno Aquí tenemos Lupa Aumenta la precisión Está bueno Pero Ne Solo faltan Tres entrenadores más Y creo que le dejo aquí Porque el video ya duró mucho Y sé que falta un piso Pero lo podemos hacer En el siguiente episodio Depende de cuántos Entrenadores hay Tres Tres Pokémon Bronzong Slippy Esa cosa es hacer psíquico Voy a enviar a Cocoon Para que se los baje Con fuego Cocoon De hecho Pensándolo bien Es un buen lugar Para entrenar a tus Pokémon Desde el gimnasio Seekin Creo que es normal Seekin Ah no Es No tiene ni idea De quién era Este Pokémon Eso si es que Te da flojera Ir al bosque Y los entrenadores Del líder Del gimnasio No son tan No te sirvieron De mucho Ojo ciclón Que esta cosa También te río hielo Y a por eso Hasta me dan Miedo Los Pokémon agua Porque el agua y el hielo Siempre va de la mano Con un hidropulso Ah ok Demonios Es lo que quería evitar Que se confundiera No te golpes A ti mismo Uff Aquí la confusión Es horrible Ya que mis Pokémon Del lado especial Están muy caca Las cosas como son Pero del lado físico Son muy buenos Groku No tengo idea Qué chingados es eso Ah es esa mierda Bueno Hojas de clon Siempre se me olvida Ese estúpido Sapo Si esa cosa Absorbe agua Así que matémoslo Con la planta ¿Es tierra Lucha O siniestro Lucha No sé Hicimos buen daño Usó finta Nos lo pasamos Por los huevos Perfecto Ya no está confuso Jamás hizo efecto La confusión Así que Velí Pico venenoso Au Qué chingados Es esta cosa Es veneno Siniestro Tierra O lucha Esto se debilito A ver tú Yo me encargo Yo me encargo del desarrollo Gracias por venir A ver cómo trabajamos Toma esto Periscopio ¿Sabes lo que es un periscopio? Aumenta la presión De golpes críticos Eso estaría bueno Dárselo a un Pokémon A ver Lupa Aumenta la presión De algunos movimientos Esto se lo voy a dar A nuestro changuito Porque tiene ataques De multihits Y el periscopio También tengo un helado Cuidar los problemas De estado Periscopio Aquí está Voy a conseguir Un golpe crítico Este demo Se lo Supongo Que a Goku Para que tenga Algo De hecho Estoy siguiendo Muchos buenos ítems Ahora tú El último entrenador De este De este piso Porque falta otro piso Hacemos esto Y en el siguiente episodio Acabamos este piso Y Bueno depende Voy a sumarme En el siguiente Uh Un clafé Voy a sumarme A ver Qué tan jodido Está el siguiente piso Hay muchos Entrenadores Le dejamos Si no Entonces sí Defensa X Jamás he usado Esas mierdas En ningún juego De Pokémon En los que están Activos ¿Por qué Gas venenoso No le está Dando Y no tengo idea De cómo funciona Sé que es un potenciador De defensa O ataques Reducción Vete a la mierda Oh no Oh no Este combate Va a durar años Kokun Un ultrapuño Ya está envenenado Que es lo que importa Por fin Fallo todo Reducción Sí Este cusa No me va a matar Pero este combate Va a tardar Años Ultrapuño Fallo Doblebo fetón Meta Chicos Meta Juego Oh boy El tío Todo es increíble A mí no es perfecto Boom Cago Reducción Nada más falta Que tenga recuperación Oh shit Ultrapuño Fallo otra vez Doblebo fetón Fallo Uff 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 Ultrapuño No Metrónomo Explosion Armadura Ácida No mames Voy a cortar Ahorita los veo Luego les explico Qué onda Esa mierda Estuvo Esto duró muchísimo Usó zona extraño Canto Armadura Ácida Boto Fuego Hizo Hizo de Todo Me dejó El equipo Medianamente Jodido Como lo Bueno no Ni tanto Solo usé Estos dos Pero Vamos a ver Cómo está El siguiente piso Piso 45 T4 Parece que Hay muchos Entrenadores Así que Sí En el próximo Episodio Vamos a jugar Pokémon Blanco Y negro Los veo En este piso Eso Eso Ha sido Todo Adiós Ese Clafable Estaba Jodidísimo Diez Cómo está S Cómo está T6 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 ¡Gracias!